Muy buenas, ¿qué tal chicos? Aquí Daniel O'Gol Estamos en un nuevo vídeo sobre sex para suscriptores El cual ha sido un poquito retrasado Ya que lo sé, se lo tenía hecho ya hace 3-4 días Ya que algunos me habéis preguntado Y os decía, sí, entre hoy y mañana lo subo Pero es que como llevo resfriado desde el martes-miércoles pasado Pues tenía la voz así un poco mocosa Por eso tardé más en subir mis frizz Y fue el día ese que me encontraba un poquito mejor Que estaba la voz así más normal Subí mis frizz y al día siguiente me volví a poner aún más malo O sea, no sé, yo creo que me recuperé para poder subir mis frizz Porque lo que me cortó pasármelo más me valía Y como notaréis ahora en mi voz También la tengo ahora un poquito mal Pero bueno, tampoco quería esperar mucho Ya que me la habéis pedido bastante Y pues mira, hacemos aquí un pequeño esfuerzo y ya está Mira, vamos a empezar por Enrique Cavieres Un gato 190 El cual me dijo que fuera de full fuerza Y pues yo tengo bastante sexe de fuerza ya hechos Pero no... Me dijo que uno no lo encontró El otro no lo convencía Entonces que había cambiado un poquito Así que digo, bueno Pues se lo hacemos y ya está Ya que de los primeros vídeos que hice ahora Han cambiado bastantes cosas Y pues yo también he aprendido bastantes cosas nuevas Y pues pueden cambiar un poco Aparte del sistema de características y tal Los gatos ahora multis Pues hay algún set que sí que queda bien Pero digamos que los multis han nerfeado un poquito En general, digamos Y muchos gatos que eran de elemento A que eran multis se han pasado de elemento Así que mira, este es un pedazo de set Para 190 de fuerza Dos partes del set este de dimensión XLI o algo así se llama La capa perforada Es para la carie Aquí te puedes poner yulletas Pero la verdad a mí me gusta más la carie Ya que no tienes que buscar la agi Que la tienes, eh Pero no sé La carie me gusta más por la vida Un poquito de potencia No sé Y eso ya va a gustos Entonces lo bueno de la carie Más este trofeo de potencia Y coño este Este trofeo de potencia Este es de fuerza Pues que te suma 240 de potencia Entonces imagínate que tiras ruleta De 400 de suerte Pues ahí ya tienes 640 más 100 700 y pico de suerte Ya puedes pegar algo, ¿sabes? Te lo puedes permitir Que te sale una de agi Más la potencia Pues ya pegas una burrada Así que un gato siempre me gusta Que sea de elemento Que tiene muy buena foc Pero que tenga un pelín de potencia Luego el resto del set Pues sombrero buena aporte El simerón El anulo creo que se llama este No recuerdo ahora muy bien Y pues para PM Potencia, fuerza, vida Y pues hiperactivo y viajante En el último vídeo No enseño las características De ninguno No sé por qué Se me fue la castaña Y no las enseñé Así que les voy a ir enseñando en estos ¿Vale? Como veis Pues como siempre 300 stats Y el resto El resto a vida Vamos a pasar con el siguiente Un salida 150 Jefferson Torres El cual me pidió dos sets Normalmente intento no poner Dos sets de una misma persona En el mismo vídeo Ya que tengo muchísima gente pendiente Que tranquilo Los tengo apuntados a todos Pero bueno Como lo tenía Y digo Pues vamos a hacerlo Es un set 150 Me pidió que fuera 150 Y con trofeos antiguos No le veo la gracia Pedirme un set Con trofeos antiguos A ver Que sí, sí Sí que está bien ¿No? Porque por ejemplo Yo tengo montado un set De 200 full fuerza Para RAM Y para Xavi Que me gusta más El de trofeos antiguos O el de trofeos nuevos La verdad Pero en este caso Ya que me pidió Xavi De 150 Pues no le veo mucho sentido Ya que al 150 ¿Qué te vas a poner? Maxis Que no hay otra cosa Pero bueno La verdad es que ha quedado Bastante bien Como ves 10 pass 6pm 6 de alcance Muy bien Lleva el maxi entero Con un gerano pa pm El pavo de pm Y alcance Para llegar a los Porque si no era 10-5-5 Y lleva este Este ¿Cómo se llama? Coño Este bastón Que da 6 invocaciones A su nuevo alcance Fuerza y vida Es que Como anillo al dedo 6 invocaciones Tienes 9 invocaciones Este sí Este RAM Este se halla La putosida Aquí te he puesto Un trofeo de huida Ya que normalmente A un Xavi Le juegan a aplacarlo Y le joden la vida Porque Solo tienes el Groot Para escaparte Y está bastante jodido Iniciativa Fuerza, fuerza Vida y alcance Los trofeos y tal Muy básico Y lo malo Solo ha resistido a tierra Ya que como el maxi Tiene Creo que es la capa Que tiene ¿Dónde está? La capa no es No sé que parte del set Es ahora mismo Pero que te da un mal uso De resistencia a tierra Y eso te jode un poquito Pero bueno Está bastante bien Ahora vamos a pasar Con Bueno no enseñas características Pero como siempre 300 y resto vida Vamos a pasar con un Zobal El cual este No tiene las características Como las suelo poner siempre Ya que en un Zobal Veo muy importante la vida Veis 250 y el resto La vida Es un Zobal de agilidad Al principio lo vi un poco troll Digo joder Un Zobal de ají Digo No sé A niveles altos Si que está bien Plaga un poco No sé Está bien Pero niveles bajos Bueno Aquí te he puesto esto Para que Porque me gusta Que reviente Y la verdad es que me he sorprendido Porque he visto que pega mucho 800 y pico de ají Y 220 de potencia O sea que pasa Llega casi a 1100 de ají 150 Es que la verdad es que es la polla Alcance no tiene nada La verdad es que no sé si ahora mismo El Zobal necesita alcance Yo os curaría que no Pero bueno Si lo necesita por este set La verdad es que no te conviene mucho Me lo dices y te lo miro de apañar Y no te haría esperar ¿Vale? Te lo paso por Facebook Cualquier cosa Me comentas lo que sea Y ya vemos Como veis el set está bien Un gelano Lo puedes marcar un poquito a vida Lo que quieras Las dagas heladas La capa Sotifam Este del No me acuerdo No sé qué blanco No recuerdo el nombre Ahora mismo Es que no Ah eso Habrá hidor blanco Creo que se llama Dos trofes de vida Potencia GPM y PA Las características Las he metido así Pero es que quiero que veáis Lo que llega a pegar esto Hosteado ¿Vale? Vamos a poner La máscara de pegar ¿Cómo se llama? Creo que es este 150 Quiero Creo Ah no No es cabriola Vale Es cabriola Vale Me estaba yo aquí ya flipando Vamos a poner Dos cabriola Una normal Y una GC Vale No la he contado Antes de poner Dos normales Una a una Ahí lo tenemos Vamos a ver Lo que pega Con dos cabriolas echadas ¿Vale? 36% De 300 a 650 Está muy bien Vamos Vamos Carga Cabriola Aquí Casi 700 Bueno Con críticos 700 De 500 y pico A 700 Con cabriola Una pasada Y esto Esto encima Te curas Es que Es la polla O sea Pega Una burrada También puedes elegir Cuando no hagas PWM Hagas Coliseo Alguna cosita así Pues te quitas este El siroco Y te puedes poner Por ejemplo No sé Un peki O ya depende Depende de las cámaras De las cuales Dispongas Está claro Vamos a pasar Con un zurca También de fuerza Pero este Este es 180 Entonces ¿Qué cambia? Pues el amuleto No se lo puede poner Entonces le ponemos Aquí el obsidiantre Que la verdad Está bastante bien Pues mira Para estos niveles Poquita cosa hay Luego te he puesto Las dagas estas Las yuletas Ya que la carie No llegas Y la gama perforada Tampoco Porque tampoco llegas Entonces mira Como esta dama resist Si se da fuerza Es la que yo me ponía Antes de la perforada Cuando yo Mi ram era Nivel bajito Dos partes X y igual Gelano pa PM Ay gelano pa PM Bueno si gelano pa PM Y este de pa Ya que me dijiste Que si que disponías De exos Entonces en vez de hacer De 11 pa O de 10 No recuerdo ahora Como le he hecho Este es 12-5 La verdad es que me parece Muy bueno Alcance no tiene nada Pero bueno Al ser de fuerza Solo tienes el caro Cruz Y no sé La verdad me parece Muy bueno Porque encima Mira que pedazo De reses que tienes Es que es una pasada Las características Lo mismo 300 Y el resto A vida Como siempre Y los trofeos Pues tienes los mismos Los mismos Ahora pasamos Con Luis Calderón 1-191 Que me pidió Que fuera de Agua Inte Si no creo Más recordar Ah no perdón Fos suerte Coño estaba viendo Fos suerte Vale Entonces Está bastante bien Lo único malo Si se puede llamar malo Windows no es original Aquí soy un peli Pirata Es el Dofus Zana Vale Porque tienes que ponerte Obligatoriamente Si no No llegas Para ponerte la pala Pero bueno Supongo que querrás subir De nivel también Así que no te viene mal Las reses no son muy buenas La verdad Que si no fuera por el cram cram No tienes una mierda De reses Pero es que Que dieras Fos suerte Más aparte reses No he encontrado Vale Pero igualmente Está muy bien el set Porque veis 820 de fuerza 720 de suerte Y 210 de potencia Es una pasada Una parte de bojibol Una parte de esta Que no se como coño Se llama Le he visto muchas veces Pero no se como se llama Luego aquí eso Guten Tag Son dos partes En español No se como se dice Son dos partes Que dan Pues mira 50 de vida No alcance Para llegar a 4 de alcance No tienes mucho La verdad Pero es que No puedes quitar nada Para ponerte un trofeo De alcance Porque fuerza Potencia Te he puesto fuerza Porque yo creo Que es un poquito Más importante Que la suerte Vale Si no Si tienes dinero La verdad Bueno dinero O quieres hacer la misión Te quitas este Y te pones aquí Un turquesa Ya que pues así Te recupera un poquito La suerte Tiene la misma fuerza Que la misma Que suerte O sea tiene exactamente Lo mismo Como veis Muy equilibrado Y pega unas joyas Que te cagas Tiene apenas 3000 de vida Pero es que tampoco Encontra mucha cosa Lo que Las stats Están así Si quieres Por ejemplo Le puedes bajar 50 de cada elemento Uy si 2500 50 de cada elemento Y te metes aquí 350 de vida Vale Entonces vas a bajar Un poquito Y ya pues Digamos ganas un pelín Eso ya como tú veas También lo que Lo que pasa es que Como no llevas el pavo de ¿Cómo se llama? El pavo de vida Pues es lo que te pega un poco Te puedes poner un pequi O lo que tú veas El esmeralda pelirrojo Por ejemplo No te lo puedes poner Porque esto no te deja Llevar 6pm ¿Vale? Te lo digo para que No improvises cosas Y al final Pues te puedan salir Te puedan salir mal Ahora pasamos a Fufaedo Un gato 200 El cual me ha dicho Que sea de Agi suerte No multi Agi suerte Entonces un poquito Variado el set Lleva dos partes De barro estrella Con la La capa Esta capa De los justici Ah iba a decir malignantes Justicieros Que da un pa Y te permite Llevar 6pm Pero no los 12 pa ¿Vale? Un exo pa Un exo pm No lleva ocre No hace falta De las botas reina Este es un amor de todos los nuevos Está muy chulo Te da unas pedazos de resist Suerte y agilidad O sea Buenísimo Y martillo Los antiguos steamers También me comentaste Que tenías algunas Una espada Era No recuerdo muy bien el nombre Creo que era Espada bahama O Una cosa así Pues bueno Eso ya te lo puedes variar Tú como quieras Luego trofe de vida Porque quedaba un poquillo Colgado de vida Suerte Agilidad Potencia APM Me dijiste que tenías ocre Pero la verdad es que Es que yo tengo apuntado ocre Y signos de preguntas de los lados Entonces no estoy seguro De si lo necesitabas o no Pero bueno Como no lo necesitas Está perfecto Quiero enseñarte lo que mete Esta burrada Porque es que es una pasada Contando que el bus No salga crítico Ya que yo nunca pongo el bus crítico Porque como nunca se tienen Los daños perfectos Y estas cosas Todo perfecto Pues así digamos Lo equilibramos un poco Para que sea más real El daño ¿Vale? Os voy a enseñar esto De 1100 a 1780 Te puedes cagar Lorito Voy a enseñarte las stats Como las he puesto Como ves 250-250 245 Y luego aquí La estrella Son los faroles Que pegan Cosa mala Como ves 700 y pico Con el farol crítico De 500 y pico 580 más o menos A 730 Una burrada Luego tienes Carras de Nagal Lo típico Luego el La felineación De 600 a 750 Muy pepino La verdad Está muy bien Aparte que las redes son brutales 36 neutral 36 tierra 36 yinte 25 agua 15 aire Aire queda un poquito colgadas Pero bueno Es que están tan tan bestias Aparte de un taquleo Y una huida La verdad Considerable No perfecto Pero para ser híbrido La verdad Es que está muy bien Ahora vamos a pasar Con Julio Lozando Es un tima Que me pidió Que fuera de inte Con koa Vale Me lo pedí este normal Y con koa Pero la verdad Es que un tima de inte Yo creo que Es muy bueno Que venga con koa Si vas con el eripsa No Pero entonces aquí Yo que sé Te puedes poner Pues el amuletón Igleza Y espado Tomai Entonces te hace el bonus De Tomai Vale Y así no te rompe nada Y este Que es el que a mi me gusta Que es el que yo llevo Con mi tima Por cierto Un poquito los trofeos Más ofensivos Aquí los he puesto defensivos Y las características Ya las tengo puestas diferentes Pero bueno El ser más o menos Es este Menos trofeos Es este Dos Una parte Tomai Dos partes secular Para el bonus de sed Muy bueno La alianza anatomía El bolosón Uno pa uno pm Un velo de tinta Y el fajín este Vale Que está genial No se llama fajín Juraría que sí Porque da inte y encima da un pa No te permite llevar 12 Pero es que no hace falta Entonces trofeo de vida Otro trofeo de vida 12% resiste a inte Para que queden Ay coño Inte 12% resiste a inte Para que queden bien PM y pa Si no te quedan a 18 Entonces yo creo que es mejor 30 27 30 24 37 Están muy buenas 1125 a inte Y 50 de potencia Vale Y 5065 de vida Es que es una burrada 5000 de vida Teniendo ese pedazo de inte 300 a inte Y 395 a vida Más los trofeos de vida Pues te queda una vida brutal Incluso te puedes poner 200 puntos a inte Y ponerte en vez de 300 y pico 500 y algo a vida Casi 600 Vale Entonces se incrementa aún más Pero yo creo que Con 5000 de vida Y esta resiste Hombre Yo creo que vas a ir bien Con el tema Vale Porque es una bestia Que te cagas Y ahora pasamos con cita Es un set especial Porque es una persona Que siempre me ha Bueno Que me suele abrir Siempre me pide consejos Siempre me lo ha pedido Todo con Muy bien Si yo le he dicho Te voy a subir el vídeo Y lo subo 3 días después Siempre me dice Ah tranquilo No pasa nada No se que vale Siempre digamos Me ha entendido bien Y siempre muy amable Así que Nada Que el set Con muchísimo gusto Y que ya sabes Que estoy aquí siempre La capa cochonada Porque te da un PA Y te permite llevar los 6 Pero como la pala No te los permite Pues bueno Estas dos cosas dan PA Como vemos La resiste Bueno es que Voy a pasar por la resiste Y ahora sigo explicando el set Porque son una pasada 25 a tierra 18 en el tram 28 a inte 12 a agua Quedan un poquito colgadas Y 25 a aire Es que una burrada Que te cagas Como decía Las dos partes de PA Luego estas del set de sombra Que son dos partes La verdad Muy buenas Como veis dan las resistes Que te cagas Luego en la alianza golosona Que aunque no da No da inte Como necesita Pero dan muy buenas resistes De alcance de la iniciativa Pues yo creo Que está bastante bien El cinturón este Es la clave del set Porque es una pasada Dos de alcance Resistencias fijas Te da suerte Te da int Te da vida Te da retiro de PM Te da huida Una pasada Y luego Esta alianza No es que me convenzca mucho Pero es que yo creo La peo necesaria Ya que te da dos imbos De lo cual No te sobran Y un poquito de int ¿Vale? Porque ves Como ves Tienes seis imbos Cuatro está bien ¿Vale? Porque tenías cuatro Pero si vas a jugar El retiro de PM Tienes que ir invocando más Y al final cuatro Se te quedan cortas Porque yo con mi Shadi Cuando era Shadi Tenía cuatro Y la verdad que sí Que lo notaba ¿Vale? A lo mejor en PVM no Pero en PVP Sí que lo notas Si estás jugando Contra un Zobal Algo así Algo que no te mate De golpe ¿Vale? Tipo yo Puka Que vas a tener que Hacer peleas más cortas Pero si es una pelea Un poquito larga Cuatro imbos es corto Seis Ya está bien Lo veo decente Un cepa 5 de PM 5 de alcance Genial Los trofeos son Pa PM Vida Potencia Y retiro de PM Y retiro de PM ¿Vale? Tiene 90 de retiro De PM 89 Una pasada Aparte de 600 y pico de elemento Más los 200 de potencia Pues esto se va Entre 800 y 900 De elemento La verdad Yo lo veo Muy bueno el set Así que nada chicos Espero que os haya gustado Mucho este capítulo Cualquier cosa Me la dejáis en los comentarios Cualquier Personaje Que queréis que os haga un set Muy importante Ya que La mayoría de vosotros Por no decir El 80% de vosotros No me lo decís Cuando me decís el set Me tenéis que decir La raza El nivel Y el elemento Hasta aquí bien Todos me lo decís Y Si disponéis De exos De pa PM O O Y ocre ¿Vale? Porque yo tengo que Si me decís A veces me decís Yo quiero un 12-6 O un 11-6 ¿Tienes exos? No Hostia Entonces como quieres ir 11-6 Desgraciado O sea se puede Depende de que casos Tipo de int Porque es tan fácil Y algunas cosas Pero hay a veces Pues que no sale rentable ¿Vale? Por ejemplo Un ocra 180 De fuerza Fuerza int Yo que sé Cualquier tontería Y que sea un C6 Con 6 de alcance Pues es que vas a sacrificar Demasiadas stats Y a veces no es ni posible Así que ser realistas ¿Vale? Yo siempre intento Cuando me decís algo Os digo Oye mira pues Que te quedaría mejor así Y te lo hago ¿Vale? Pero siempre realistas Y me tenéis que poner Siempre en lo que disponéis Si tenéis algún exo Si es un exo En concreto Que tenéis O si tenéis la posibilidad De venderlo Y cambiarlo por otro ¿Vale? Así que nada chicos Espero que os haya gustado mucho Y nos vemos en la próxima Chao